¡Adiós! En el aguacá, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. En el aguacá, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. ¡Adiós! 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 En el aguacá, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada. Eso, algo de ritmo para ustedes ... Gracias.